¡Oh! ¡Sosiegate, Madre Tierra! ¡Ya está bueno ya! ¿Hasta cuándo con la batidora? ¡Fue duro el movimiento telúrico! Pero todos juntos vamos a levantarnos, ya que le tenemos algo que nadie más le lleva. Los chilenos somos puro calor. Y como chilenos que somos, estuvimos desde el primer día y estaremos siempre. ¡Mami Tierra nos quería separar! Pero ahora estamos más cerca, más cerca que nunca. ¡Suscríbete al canal!